La experiencia en el ámbito académico de muchas de nosotras, que estamos en el campo de la filosofía y asistimos a congresos, a jornadas, a reuniones de trabajo, a seminarios nacionales e internacionales, con hombres filósofos, nos encontramos con la dificultad de hacernos escuchar, pero también nos encontramos con la dificultad de poder entrar en el discurso de ellos. No solo que nos escuchen, sino también que puedan considerar la posibilidad de que nuestro punto de vista no es exactamente el que ellos comparten cuando hablan entre ellos, porque ya saben en qué términos va a circular el pensamiento. Entonces, a mí me parece que más allá de la reivindicación, que seguramente es importante y que en el mundo actual tiene mucho peso, deberíamos preguntarnos en qué condiciones, en qué términos y cómo hablar con los hombres, no solamente con los hombres en el ámbito académico, eso es algo que surge espontáneamente. Y entre nosotras muchas veces lo comentamos, que hay en un momento determinado, a pesar de que hemos dado nuestra conferencia o de que hemos presentado nuestro paper, nos sentimos un poco invisibles, porque pocas veces nos preguntan cosas sobre lo que realmente hemos dicho. Porque es como si lo que hubiéramos dicho no hubiera sido del todo relevante o no hubiera sido dicho del todo, en los mismos términos en que ellos lo pueden entender. Entonces, creo que a todos los niveles la pregunta cómo hablan los hombres con las mujeres es una pregunta filosófica, pero también social y política que debería afectarnos e interpelarnos a todos.